Hypnos La verdad a veces creo que te preocupas demasiado Los humanos son seres de los cuales no podemos confiarnos Tánatos Suelen ser tontos, pero al mismo tiempo pueden ser muy astutos Tratándose de ellos no podemos hacer otra cosa más que aplicar mano dura Yo estoy seguro que Pandora entiende que Nada bueno surge de molestar o incomodar a un dios